Bueno, si usted es una de esas personas que está esperando a ver qué va a pasar cuando lleguen las elecciones, porque muchas personas dicen que va a bajar o va a subir los intereses después de las elecciones, para eso es que hice este video, porque estuve varias horas investigando de qué ha pasado en los últimos 50 años con los nueve últimos presidentes de los Estados Unidos y qué ha pasado un año antes de las elecciones, un mes después de las elecciones y un año después de las elecciones. Se van a quedar asombrados de qué es lo que ha pasado con los intereses y en otra tabla que hice, buscando la historia, qué pasó con el precio de la casa en los mismos periodos de tiempo. Lo único que yo le pido es que por todas esas horas que yo estuve investigando esto por ustedes, para que se le quite la curiosidad, me le dé un like a este video, se suscriba a mi canal si no lo ha hecho aún y si usted es de los que llega hasta el final, pues llegue porque voy a estar leyendo todos los comentarios que ustedes ponen y yo personalmente voy a estar respondiéndole a cualquier pregunta o duda que usted tenga. Ahora sin más, vamos a ver qué nos dio la data de los últimos 50 años, las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Bueno, primero les voy a decir de dónde saqué la data y para eso, bueno, vine a esta website del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos y descargué toda esta data numérica, lo cual usted también puede hacer, y la puse en una data en Excel, lo cual lo ve acá. También busqué en la misma Fred y bajé todos los precios promedios de las casas vendidas en los Estados Unidos. Y bueno, como ustedes saben, yo no soy nacido en los Estados Unidos, pues fui a CHAGPT y le pregunté quiénes eran los últimos nueve presidentes y en qué años se hicieron presidente. De hecho, eran 10, pero Richard Nixon, la data que tiene la Reserva Federal, no tenía información para este año de 1969, ya que la mayoría de estas datas empiezan desde 1973. Bueno, si usted quiere saber qué es lo que ha pasado con los intereses en los últimos 50 años, con los últimos nueve presidentes de los Estados Unidos, aquí te va. Si te fijas, aquí es un año antes, por curiosidad, un año antes, cuánto estaba el interés de un préstamo convencional, que eso es lo que te está dando esta información. Y un mes después de las elecciones, cuánto estaría el interés, y después un año después de las elecciones. Esta información me dio curiosidad cuando estaba haciendo un video hace unos días con Univision, es un programa que sale los jueves por la mañana, a eso de las 7 de la mañana, y me preguntaron los periodistas qué es lo que creo yo que va a pasar después de las elecciones. Y aunque yo sé lo que tengo que hacer a la hora de comprar o vender casa, que he hecho muchos videos como este que está acá, de qué es lo que siempre ha pasado después de 20 años cuando uno compra la casa, que es muy importante. Y me dio la curiosidad, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. De eso se alimenta mucho la prensa. Cuando tú te preguntas, bueno, ¿qué pasa? Bueno, yo no tengo una bolita mágica, vamos a ver qué ha pasado y a lo mejor me da una idea de qué es lo que va a pasar. Aquí está el dato interesante. Esto está en cuatro presidentes han subido y en cinco presidentes han bajado. Le aconsejo que pare el video para que lo detalle mucho mejor. Pero si te das cuenta, casi siempre, casi siempre, cuando es republicano, fíjate que sube, republicano sube y cuando es demócrata baja. No siempre es así, hay sus excepciones, por supuesto. Por ejemplo, cuando estuvo George W. Bush, bajó. Así que no siempre ha pasado lo mismo. Pero te dejo aquí para que tú saques tus propios detalles y lo puedas meditar ahí bien. Ahora vamos a ver qué es lo que pasaba con los precios de las casas. Bueno, si te das cuenta que en todos los momentos, después que se hacen las elecciones, han subido los precios de las casas. Es decir, solamente en uno. Y fue cuando Barack Obama, que recibió el mandato de George W. Bush, hijo, ahí fue donde único bajó, que fue la recesión más grande que tuvo los Estados Unidos por, bueno, todo lo que dejó este presidente George W. Bush. Cosa que Obama fue trabajando con el tiempo y fue subiendo poco a poco el precio de las propiedades. Pero en el momento que cogió la presidencia, pues estaban bien bajados los precios de las casas. Estamos hablando del 2009. De nuevo, le dejo ahí para que usted vea los detalles y pueda hacer sus predicciones mejor de las que yo la hice. Vamos a analizar entonces. Los intereses a veces suben, a veces bajan. Si es republicano, probablemente suba. Si es demócrata, posiblemente baje. Los precios de las casas, según la data de los Estados Unidos, el precio promedio de las casas vendidas en los últimos 50 años, pues ha subido, subido, subido. Excepción cuando hay crisis, baja por unos años y vuelve a subir constantemente. Inclusive en la crisis más grande de los Estados Unidos, los últimos 100 años, que fue en el 2008, pues en estos momentos está casi al doble de los precios de la casa este 2008. Así que por el tema de la inflación, y usted lo ve aquí en esta gráfica, siempre va a haber inflación. Desde 1960 hasta la fecha siempre ha habido inflación. Un poquito en el tema del 2009, pero si te das cuenta, siempre se ha dicho que una inflación de 2 al 3 por ciento es una inflación saludable para todos los países. Y si te das cuenta, por ejemplo, aquí en el GDP, que es lo que es el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, pues siempre ha subido y si te fijas un poquito más en detalle, se parece mucho al precio promedio de las casas, pues está en tendencia de subida. Se parece de hecho mucho a la gráfica, por lo que se puede deducir que tiene mucho que ver. Ahora Juan Carlos, con esta información, de nuevo, ¿cómo lo interpreto? Me es mejor esperar a que salga el presidente, al final es una ruleta, ¿verdad? Es como darle spin a la ruleta aquí en el casino de Las Vegas y a esperar a ver si le sale negro o rojo. Tiene la misma probabilidad de jugar a la ruleta que adivinar qué es lo que va a pasar en las elecciones. Pero déjeme y le explico qué es lo que usted casi tiene garantizado. Usted casi tiene garantizado que los precios le van a subir. Eso es la probabilidad de que tiene un 99% de papeleta que usted ha visto históricamente en los últimos 50 años han subido los precios de las casas. Pero vamos a poner el caso de que baje el interés. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo me afecta a mí si baja el interés, pero me suba el precio de las casas? Eso es el punto más importante de este vídeo. Así que para aquellas personas que llegaron hasta aquí, felicidades. Ese es un aplauso porque el que persevera triunfo. Porque esto es la clave de la respuesta de este vídeo. Bueno, y para eso le tengo esta calculadora que me hace una comparación entre dos mortgages. Vamos a decir que haya uno de el precio de la propiedad de una propiedad de 300 mil con el 7% de interés y otro de 350 mil porque dijimos que tiene un 99% probabilidades que te vaya a subir el precio. Y bueno, vamos a decir que va a salir un demócrata y que bajen los intereses. Vamos a ver qué pasa. Si fuese ese el caso, ¿qué es lo más importante para usted? ¿Que bajen los intereses o que baje el pago mensual que usted tiene que hacer de su casa? Esa es la clave de todo esto que usted está esperando. Es decir, que en toda esta inseguridad de que si sube o que si baja, lo más importante para usted, mi gente, es qué va a pasar con el pago mensual de mi casa. El interés por sí no le dice nada, sino el pago de su casa. Si me sube 100 pesos o me baja 100 pesos, me sube 200 pesos o me baja 200 pesos. Y aquí te va la respuesta. Bueno, poniendo los mismos escenarios de 300 mil con un 7% de interés y vamos a suponer que usted es primer comprador, le van a poder comprar con el 3% de down payment y bueno, vamos a decir que el 3% de costo de cierre, la misma cosa. Lo único que cambia es que el precio de la casa acá es 50 mil dólares menos, pero un interés de un punto más alto y aquí es 350 mil, es decir, 50 mil dólares el precio más alto, pero con el interés más barato, que es lo que mucha gente dice, bueno, vamos a esperar a que bajen los intereses, ¿verdad? Bueno, para la respuesta de usted, si usted es de los que compra ahora, donde los intereses están altos, pero el precio está más bajo, por supuesto que el pago que usted tendría que hacer es de 2.219 en este caso y si usted iría por la variante donde está esperando a que bajen los intereses, pero el precio me va a subir, el pago de su casa sería alrededor de ciento y algo dólares más alto. Aparte de que usted va a estar esperando, vamos a decir que 6 meses más serían, ¿cuánto usted paga en este momento por la renta de su casa? O si usted ya compró casa y está esperando a comprar su segunda o su tercera casa, ¿cuánto estaría dejando de ganar? Porque alguien más le va a estar pagando esa casa. Entonces mi gente, aquí tiene la respuesta y es por eso que yo siempre he dicho, el mejor momento para comprar es cuando usted tenga la calificación, no me espere un día más mi gente. Yo le he hecho muchos videos explicándole esto hablado con números, pero aquí una vez más están los números. Usted espera un año más por comprar y lo que está haciendo es pagando un año más a otra persona, si en el caso que está rentando y dejando de ganar un año más que alguien le esté pagando su casa. Si está pensando en comprarse una segunda o tercera casa. Ahora y más importante, si usted compra en 300 mil y después le pudiera bajar el interés al 6%, mire lo que pasaría. Su pago bajaría unos 200 dólares. Es decir, si usted es lo que compró ahora y después bajaron los intereses y usted pudiera refinanciar su casa, pues le bajaría 200 dólares mi gente. 200 dólares porque ahora tiene un interés más bajo y un préstamo de 50 mil dólares menos. Esa es la forma de invertir en bienes y raíces, es comprar cuando esté bajo y después refinanciar la casa. Si usted no sabe qué cosa es refinanciar, no sabe cómo es el proceso, pues aquí también te dejo algunos videos que he hecho de refinanciamiento. Si no vaya a mi canal, ponga refinanciamiento y te va a salir como dos o tres videos. De hecho ya tengo una calculadora para refinanciamiento. Ustedes lo que tiene que hacer es ir a mi Facebook y mi Instagram, poner la palabra refinanciamiento y te va a salir una calculadora para que puedas saber si me conviene y cuándo me conviene refinanciar. Bueno, conclusiones mi gente. ¿Qué es lo mejor? Esperar o no esperar. La mejor opción es comprar ahora y esperar a que bajen los intereses para refinanciar. Punto. Ahí están las estadísticas. Se tenía que decir y se dijo, ya a usted no le queda más excusa, que si usted ahora me va a esperar a otra cosa, ya es porque tiene una indecisión de que usted lo que quiere es pagarle dinero a otro o dejar de ganar dinero. Estos estudios que le estoy dando aquí es lo que millonarios le pagan a otros ingenieros para que ellos darse cuenta de cómo es que hacen sus millones. Y usted mi gente lo ha tenido de gratis, no ha tenido que pagar ingeniero porque yo soy ingeniero, pero estos estudios que hago es para comprar mis propias inversiones, para darme cuenta de por qué yo compro mis propiedades. Si usted no la compra, allá usted no fue porque yo no se lo dije. Ahora sí vamos a ver los comentarios de las personas que han comentado en vídeos anteriores. Bueno, aquí tengo Aurora Ortiz dice hace dos días atrás, dice yo quiero comprar un 4plex. Nunca he comprado propiedades, agradezco su consejo. Gracias Aurora por la confianza. Acá te dejo un like, un corazón y bueno, lo que tiene que hacer es llamarnos y bueno, con mucho gusto. Ahora tengo varios clientes que también están comprando 4plex. Aquí tengo Ángel dice, ¿este programa se puede usar en New Jersey? Estoy casi seguro que sí. Este es el programa de bank statement que tú puedes comprar sin haber hecho los taxes y lo usan por los bank statements, por los ingresos, pero bueno, te piden algunos requisitos, tienes que poner down payment, vean este vídeo sobre este programa, pero esto sería cuestión de preguntarle a un banquero ahí en New Jersey y decir si tiene un programa de bank statement, pero creo que es a nivel del país. Estoy casi seguro que es a nivel del país. A lo mejor tiene otro nombre. Solamente tienes que decirle la característica de lo que escuchaste en este vídeo y ellos te van a poder explicar. Dice esta persona ahí capó y se dice ¿Por qué esta señora le da vuelta las cosas? Dígolo de una vez, que estas aseguradoras son criminales, ladrones y mafiosas que están protegidas por el sistema corrupto, que los protege a través de la mafia, de los lobbies corporativos en el Congreso. Cosas que tiene este país que a mí no me gusta. Esta fue la entrevista que le hice a una cirujana que habla un poco del tema de cómo realmente funciona el sistema de salud en los Estados Unidos. La reconsejo si no lo ha visto que lo vea y un poco que concuerdo con ustedes. Aquí dice Miranda Yesmari. El sistema es una porquería. Yo diabética y alta presión sin plan médico no califico a nada. Debe hacer un programa para personas que aunque no tengan empleo paguen como 30 dólares mensuales. Algo como Obamacare deben darle seguro a personas que tengan condiciones de salud. El día que me dé algo voy a por emergencia y me tendrán que atender la factura. La reclamaré. Estos temas son un poco polémicos. El sistema de salud es lo más malo que tienen aquí los Estados Unidos. Pero una de las cosas que tienen es que usted puede ir al hospital, la atienden y después que pague el gobierno. Es una de las cosas que mucha gente hace. Aquí está Armando Alarcón. Todavía nos dicen gusanos. Abajo el partido comunista, socialista, castrista, libertad para Cuba. Ay mi madre. Esto no es para hablar sobre política. Pero bueno, se tenía que decir y se dijo. Roberto Blanco dice. Esa experiencia la tenemos muchos cubanos. A mí también me fusilaron a un tío y dos primos que se alzaron contra de Fidel Castro. Ya existe el tema de Cuba, ¿verdad? Aquí dice Caridad Costa. Así salieron muchas familias en aquellos tiempos. Fidel Castro acabó con la familia y con todo. Éxito para ustedes dos. Pues muchísimas gracias. Aquí le dejo. Muchas gracias. Eso es lo bueno que tiene este país que nos da oportunidades para todo. Y bueno, es echarle ganas, ¿verdad? Pero sí, el tema de Cuba es un tema muy polémico y bueno. Voy a seguir haciendo entrevistas a personas de éxito. Esa es una meta que tengo ahora con los Porca. Vamos a ver cómo tengo muchas metas en este año. Y bueno, nada. Si usted está queriendo comprar o vender una casa aquí en los Estados Unidos y está queriendo buscar un realtor que hable español, que le ayude, que le explique del pi al pa cómo hacerlo, que pueda confiar, que le va a ser honesto. Ese es nuestro equipo. Si usted tiene alguna duda, llámenos porque le podemos referenciar a alguien en el caso de que usted no viva aquí en el estado de Nevada. Nos vemos en un próximo video. Si usted tiene algún tema que le gustaría que le tocáramos, déjenlo ahí en los comentarios y con mucho gusto estaremos analizando. Nos vemos en un próximo video. Chao.